Julieta Podio, la carismática es participante de Gran Hermano 2022, ha abierto las puertas de su intimidad para responder preguntas de sus seguidores en Instagram. Una de las inquietudes que surgió fue sobre su relación con Daniela Celis, su inseparable compañera y amiga, especialmente durante su participación en el Dialety conducido por Santiago del Moro. Una seguidora curiosa preguntó si era cierto que se habían distanciado tras el nacimiento de las gemelas de Daniela. La pregunta fue directa y sin rodeos, ¿estás alejada de Dani? Hace rato que no las veo juntas. Esto adquiere relevancia considerando la estrecha relación que solían mostrar en las redes sociales y en la pantalla chica durante la última temporada de Gran Hermano. Sin embargo, la vida ha tomado distintos rumbos para ambas. Julieta se encuentra inmersa en numerosos proyectos laborales que demandan gran parte de su tiempo y energía. Por otro lado, Daniela acaba de dar a luz junto a su pareja, Tiago Medina, lo que sin duda ha modificado su dinámica diaria y sus prioridades. Esta nueva etapa de vida para ambas ha generado especulaciones sobre posibles conflictos o distanciamientos entre ellas. Sin embargo, Julieta decidió aclarar la situación a través de una historia publicada en sus redes sociales, estamos más unidas que nunca, acabamos de cortar la videollamada que siempre hacemos una vez por semana para actualizarnos de todo y chusmear, afirmó. Además, compartió una conmovedora fotografía en la que sostiene la mano de una de las hijitas de su querida amiga, mostrando así el cariño y la cercanía que aún mantienen. El público en las redes sociales no tardó en expresarse ante esta revelación. Algunos de los comentarios en Instagram reflejaron diversas opiniones sobre la situación, y bueno, es lógico. Una está en la vida joda, la otra familia, expresó uno de los usuarios, refiriéndose a las distintas responsabilidades y prioridades que enfrentan Julieta y Daniela en sus respectivas vidas. Otro comentario señalaba, yo y Googlemente ni ahí la pondría de madrina, una vez apareció nomás, mostrando una opinión más crítica sobre la supuesta amistad entre ambas. Estas palabras evidencian cómo la percepción del público puede estar influenciada por las acciones visibles en las redes sociales, las cuales no siempre reflejan la realidad completa de una relación. La amistad entre Julieta y Daniela parece ser sólida y perdurable, a pesar de los cambios y desafíos que la vida les presenta.